Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, Cocinando con Vascones. Bueno, como podéis ver, entro en mi cocina y me he encontrado esto. Digo, pero ¿qué es esto? Y me dice, no lo puedes abrir. Y digo, pero como no lo voy a poder abrir, pero ¿qué armatros te tengo en mi cocina? Y he dicho, lo quiero abrir. Y quiero enseñárselo a mis seguidores. Ya que no me dejas, lo voy a hacer. Y dice, bueno, ábrelo, pero eso lo tienes que enseñar primero a tus seguidores. No sé lo que hay aquí debajo. Hoy no hay receta. Hoy es enseñaros, pues, lo que me han puesto aquí. Que yo vengo de la calle, todo mora, y me encuentro esto. Pues nada, voy a enseñaroslo. Yo es que, vamos, me estoy quedando alucinada porque, digo, ¿qué puede haber aquí tapado con un mantel? Digo, pero ¿esto tan grande? Bueno, pues voy por partes. Entonces, he visto esto, esto sí lo he podido ver porque se les ha olvidado meterlo debajo. Es un cargador para móviles. Que esto no debe ser para mí, pero lo han dejado ahí. Bueno, creo yo, o igual sí, también es para cargar mi móvil. Bueno, pues vamos a empezar a destapar esto. Ta, ta, chan. Ta, ta, chan, ta, chan. Ta, chan, me da que es algo que podrá ser. No sé, muy grande lo veo, veo cajas. Vamos a ver. Ta, ta, chan. Bueno, bueno, algo he tirado, no sé yo. Uy, vamos a retirarlo todo. A ver, ¿qué he tirado por aquí? Algo que no tenía que haber tirado. Bueno, vamos a ver qué es. ¡Madre, madre, madre! ¡Madre mía! Pero, ¿qué me han comprado aquí? Va, va, que estoy encantada. ¿Pero qué es esto? Bueno, esto es una sartén que me hacía falta. Eh, una sartén buena, eh. Por un lado. Pero hay dos cosas que me hacían una falta tremenda. Hay que renovar. Hay que renovar y me hacía falta renovar. ¡Mirad lo que me han regalado! ¡Jo, qué chula! Yo como... Como... La sobrina de un amigo mío. Me ha encantado, me ha encantado. Mira, ¿os sabéis lo que es esto? Esto es la freidora, la Kosori. Esta es la de 6,4 litros. Yo hace tiempo que la quería. Pues mira, me la han regalado. Parece que estamos en reyes. ¡Qué maravilla! Ahora la sacamos. ¡Anda! Me han regalado los moldes para la freidora y un pulverizador de aceite. Esto lo vamos a quitar para acá. Y a ver qué es lo que hay aquí. Voy a coger un cuchillo. Venga, este mismo. Vamos a ver qué es esto. Parece, parece una... Bueno, a ver. Ah, es una... Es una batería. Una batería de cocina. ¡Jolín! Pues todo esto me lo ha cogido mi marido. A ver. ¡Uy, qué bonito! Ya veremos, a ver. A ver cómo es. Bueno, me pongo hasta nerviosa. Yo soy como los niños, ¿eh? Como los niños que les regalan algo. ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Bueno, chicas, las que tienen marido, que les hagan regalitos también para la casa. Pero yo, como me gusta todo esto, sabe lo que me gusta. Me gusta más esto, que los zapatos. Os no los voy a engañar. Los zapatos también me compra cosas, claro. Pero bueno. ¡Ay, mira! Mirad qué batería de cocina, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a ver. ¡Ah, qué chula! Mirad qué chula, ¿eh? ¡Guau! A ver. Ah, este es el caso. Esta es la fecha. Mirad qué guapos. Ah, esta es más grande. Esta no tiene tapa. Mirad, ¿eh? Mirad, ojo, me gusta hasta la forma del... del asa, del mango. O sea, como lo queráis llamar. Mirad. Vale, pesa, ¿eh? Estas son buenas. Mirad qué cazuelas. Bueno, este es un cazo. Voy a ir echándolo ahí a la fregadera. Porque claro, lo que voy a hacer es agarrarlo todo, claro. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! Vamos allá. Vamos a ver qué hay por aquí. Esta que será. Esta es muy grande. A ver, ¿qué se ve esta yo? Sí. Mirad qué bonitas son. Mirad qué guapas, ¿eh? Me gustan mucho. Vamos a ir poniéndolas aquí. Voy a sacar todas, ¿eh? Todas porque las voy a enseñar todas. Vamos a ir poniéndolas. Una sopita castellana para mí. Yo me gusta mucho. ¡Ay, qué rico! Mirad que ya la estoy disfrutando sin haberla estrenado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A ver qué más hay aquí. ¡Ay, pero cuántas trae! Bueno, ya os he enseñado dos y un cazo. Ahora, esta es la tercera. Ah, aquí hay otra tapa. ¡Anda! Esta es una tapa pequeña. Será para la que hay ahí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y me ponen ahí tanto misterio todo tapado. Mirad qué chulas. Mirad, ¿eh? Va, qué guapa. Qué guapa. Me encantan los tamaños, las alturas. Todo, todo, todo. Esto es de categoría, ¿eh? Me encanta. Y a ver esta otra que es la tapa que he quitado antes. Vamos allá. Ahora tengo que hacer hueco para ponerlo. Me encanta, ¿eh? Me encanta. A ver. Vamos a poner todo aquí. Vamos a meterlo todo aquí. Los cartoncitos. Lo ponemos aquí. A ver. ¡Ah, qué guapa! Mirad qué guapa batería, ¿eh? No sé si la podéis ver entera, pero esto es una pasada, ¿eh? Mirad. Cinco trae. Con el cazo, cinco. Mirad qué bonita. ¿La veis? Pues cinco. Pues nada, la voy a quitar de aquí porque os voy a enseñar. Luego la voy a limpiar bien. que al ser nuevo siempre hay que lavarlo todo bien. Vale, aquí voy a hacer yo una sopita castellana en invierno más buena. O una sopita juliana. O una sopita juliana. Entonces unas sopucas ahí, así pequeñitas para una ración. Bueno, eso es una maravilla. A mi marido no le gusta nada de eso. Y luego para mi vicio, para mis tortillas, que yo hago tortillas todas semanas. Caen dos tortillas todas semanas. No se debe, pero se hace. Bueno, vamos a retirar esto y vamos a sacar la... La freidora que yo tanto deseaba, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vamos que nos vamos. A ver. Yo creo que hubiese necesitado ayuda. Pero como mi marido no quiere salir en el canal. A ver. Buah, qué bonita va a ser esta la que yo quería. Ah, mira la rejilla. La voy a poner en el suelo. A ver. Vamos allá. A ver si puedo con ella, porque pesa, ¿eh? Pesa. Bueno, 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 bueno. Qué gozada. Qué gozada. Oye, y trae... Trae también un plastiquito donde va metida. A ver si puedo. Ay, se rompe el plastiquito. Bueno, esperadme un poco. Que ahora la saco y me la voy a enseñar. Venga. Bueno, tuve que pedir ayuda porque no la podía sacar. Bueno, os la voy a enseñar. Esto es una rejilla que trae... Y vamos a ver cómo es por dentro. Es grande, ¿eh? No, aquí voy a hacer yo una de cositas. Mira, tiene aquí otra rejilla. Vamos a verla bien. Vamos a abrirla. Ojo, me ha hecho una ilusión. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Si más pronto hablamos de que yo tuve una que se la di a mi hija, pero era otra marca, ¿eh? La verdad. A ver esta. A ver qué es. Ah, mira, tiene como unos tipos de brochetas o tal. Bueno, bueno, esto ya lo miraré tan calma. Vamos a quitar esto. Ah, claro. Tiene resistencia arriba y resistencia abajo. Ahora os la enseño. Vamos a quitar también este plasticucho. Para acá. Mirad. A ver, que no quiero que se me caiga nada, ni se rompa nada, porque ya sería la gota que colmo el vaso. Mirad. Resistencia abajo. Y os voy a ver si la puedo levantar porque pesa. Y mirad. Resistencia abajo y resistencia arriba. Mirad. Va, qué bonita, qué chula, qué ilusión me ha hecho. Es digital. Se enciende aquí. Esto tiene aquí para encenderla. Bueno. Bueno, ya la iré probando. Y un día os voy a hacer más patatucas aquí. Eh, que yo sé que... Mirad qué guapa. Y a ver qué más trae. Vamos a ver qué más trae. Ah, es un libro de recetas. Pues nada. Os haré también recetucas de aquí. Primero las probaréis un día. Uy, la cantidad de recetas que trae. A ver. Va, qué buenas. Qué buenas. Las patatas fritas. Mirad qué pinta, eh. Buenísimas. 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 Qué rico todo. Buenísimas. 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 Veamos cómo quedan. Las que estén buenas os las haré. Las que no. Pues no las hacemos y ya está. Mira qué bueno. Estos son filetes de pollo a la parmesana. Madre mía. Qué bueno, qué bueno todo. Todo va. Va a mirar, mirar. Qué rico. Ahí vienen cosas para veganos también. Bueno, pues a ver. Haremos también alguna recetita algún día para veganos. Aquí no somos veganos. Somos carnívoros. Pero bueno. Haremos también algo para los veganos. Todo el mundo tiene derecho a estar en el canal mío. Veganos, vegetarianos y carnívoros. Como digo yo. Yo soy carnívora total. Me lo como todo. Buen, qué bueno. Los champiñonitos. Pues nada. Solo era para enseñaros esto. Me he quedado cortada. La verdad que no me lo esperaba. Es muy chula. Uy, me encanta. Me encanta la pedazo canasta que tiene. Mirad qué grande. Bueno. Pues este. A ver, qué chulo. Pues esta freidora. Esta freidora que me la han regalado. Y las cazuelas. Y la sartén. Y tal. Pues lo voy a estrenar. Lo voy a estrenar un día de estos con todos vosotros. Haciendo ahí unas buenas recetas en la freidora. Pero también quiero mandar desde aquí. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. A dos amigas que tengo. Que son una maravilla. Que son una maravilla. Ya saben ellas quiénes son. ¿Eh? A Charo y a Pili. Que Pili. Que te quiero un montón. Que es que eres una amiga diez. Igual que Charo. ¿Eh? Y nada. Que Charo la tiene. Pili la tiene. Me han dicho que es la quinta maravilla. Y a Edu. Le quiero decir. Que él decía que él no era ni de freidoras de aire. Que era del puchero de toda la vida. Pues Edu. Le voy a decir una cosa. Si sale buena te lo diré. Porque hay que gastar el menos aceite posible. Porque la vida está muy apretada. Y el aceite está por las nubes. Así que nada. Con este vídeo que os he hecho de enseñar. Estos regalos que me han hecho. Que no me esperaba. Que se me ve la cara de felicidad. Que tengo. Pues nada. Con estos. Con este vídeo que os he hecho. Os doy las gracias a todos mis seguidores. Porque la verdad. Yo no estaría como estoy. Si no es gracias a vosotros. Que me dais apoyo. Que sabéis que estoy en malos momentos. Y que me dais apoyo. Y que me apoyáis muchísimo. Y que os quiero un montón. Que sois muy buena gente. Que tengo de todos los sitios. Desde mi seguidora Riojana. Que gracias por estar ahí. Desde seguidores de Astillero. De Santander. De Madrid. Tengo también de la zona de Andalucía. De todas partes de España. Tengo gente incluso. Creo que también. Tengo gente del extranjero. Así que. Muchísimas gracias a todos. Por haberos suscrito a mi canal. Por haberme aguantado todo este tiempo. Y que nada. Que a partir de ahora. Haremos nuevas cosas. Con. Con mi freidora. Cosori. Que ha sido un regalo. Que todas las mujeres. Deberíamos de tener una Cosori en casa. Y que el dinero que nos gastamos en el aceite. Gastárnoslo en cosas para nosotras. Porque nos lo merecemos. Así que nada. Un fuerte abrazo a todos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.